qué tal sean todos bienvenidos y bienvenidas a hablemos de arte y cultura el día de hoy con un gran amigo acá en los estudios de la corporación arte y vida estamos con marcos gómez como estas marcos bienvenido acá a los estudios de arte y vida hola ricardo qué tal súper bien muy contento estar acá y de conocer también este nuevo espacio que está increíble está muy bonito y bueno agradecer ahí a todo el equipo que trabajó en que esto pudiese ser posible y lógicamente a las distintas autoridades también que financiaron a través de un fmdr este este espacio sin embargo este programa es financiado por el ministerio de las culturas del patrimonio a través de su fondo pavoc y bueno comentarle un poquito a la gente hemos grabado en otras ocasiones otras conversaciones a través de la corporación sin embargo me gustaría que la gente igual los que no te han visto no te conocen pudiesen saber un poquito de la distancia fue mejor me estaba acordando de la destino de así es en plena bandera sin mascarilla pero en plena bandera bueno soy marco gómez que te puedo decir de mí multi instrumentista podrían decir un productor musical baterista de sesión compositor el próximo cantante para no ser padre pero esposo y así sube amigo hoy el día de hoy vamos a conversar un poquito de lo que es la producción musical vamos vamos a hablar de algunos tips básicos para para la gente que está comenzando en el tema de la producción como tú bien decía yo sé que tú eres baterista de hecho hace muchos años atrás nos conocimos a través de lo mismo sin embargo hoy vamos a hablar de producción musical y vamos a hablar de las herramientas básicas que tiene una persona cuando desea grabar o lanzarse a todo esto que hoy va a tener un home studio en casa y desde ahí cuáles son las primeras herramientas que hay que considerar sí claro bueno viene como un poco de la democratización democratización de la producción musical de el avance de la tecnología que nos permite también tener todas estas herramientas al alcance de cada uno hoy día o sea en realidad pensándolo bien en el en la era como de oro de la producción musical final de los 60 70 y 80 más o menos donde todo esto maduro y alcanzó un desarrollo valga la redundancia de mayor madurez hacer un disco grabar un demo de hecho era inalcanzable algo para lo que tú trabajabas un año entero y podías tener un par de horas en un estudio para poder grabar un demo de tu canción hoy día la verdad es que la tecnología y los costos están al alcance de cualquiera son bastante básicos y creo que ahí también hay un punto yo estoy muy metido en esto de yo hago mucho estoy muy metido en la enseñanza de esto en talleres y todo y una de las cosas que me gusta harto compartir sobre todo con los más jóvenes es que no necesitamos invertir demasiada plata como poder tener un resultado de calidad y eso es algo que hay que ir mitificando desde el principio de hecho uno de mis talleres es un desafío justamente de encontrar los equipos más baratos usados en por ahí en los mercados digitales y a raíz de no sé una interfaz un micrófono y un par de accesorios poder producir desde cero una canción completa no gastando más en algunos casos de un IC 150 o 200 lucas lo que es irrisorio para los presupuestos de producción antiguo de todas maneras como tú bien mencionabas antiguamente había que tener bastantes recursos para poder simplemente tener una hora de estudio y como quedas en esa hora porque se cobraba por hora en los estudios hoy día ya es más habitual que se cobre como por temas pero antiguamente era la hora de estudio y lo que alcanzabas a tocar y se hacía todo en vivo también entonces la metodología también ha cambiado hay mucho el avance hace que cada vez sea más fácil lo que trae sus productos y sus cuentas también también podemos quizás meternos en la discusión de la calidad y un montón de cosas exacto pero eso también es entonces dentro de lo práctico que yo tengo que tener para poder armar un home studio asumiendo que es la persona que quiere grabar sus ideas sus canciones por ejemplo sea un cantautor que trabaja por ejemplo con una guitarra acústica obviamente también asumiendo de que esta persona ya cuenta con un computador con su instrumento y su voz lo básico sería tener una interfaz de audio que entre los 70 mil incluso menos en algunos casos para arriba te encuentras con algo bastante decente algún tipo de micrófono muchas veces uno se va por los micrófonos grandes de condensador que son como súper vistosos como estos mismos por ejemplo que si son excelentes increíbles herramientas pero también traen como algunos inconvenientes a la hora de capturar todos los detalles del sonido y yo también siempre recomiendo que si vas a tener un micrófono de condensador en tu lugar en tu espacio de trabajo tienes que sí o sí o sí acondicionar acústicamente el espacio donde estás trabajando por la fidelidad de sonido que capta este tipo de micrófonos claro te va a captar las imperfecciones de la sala, las reflexiones de sonido, los rebotes como se llaman cosa que en una cajita de huevo no te va a solucionar van a necesitar un aislamiento acústico como estos tipos de paneles que absorben frecuencias agudas y eliminan los rebotes entonces si también estás usando un micrófono de condensador sí o sí tienes que pensar que el aislamiento acústico de tu entorno tiene que ser adecuado y eso no tiene que necesariamente también ser paneles puede ser por ejemplo puedes ubicarte cerca de un closet con ropa la ropa es un súper buen aislante las superficies irregulares también mientras más paredes por ejemplo de superficies duras, lisas y paralelas peor la situación porque los rebotes son interminables pero si tienes por ejemplo un estante con libros y al otro lado pones o estás cerca de un ropero con las puertas abiertas eso ya elimina la posibilidad de rebote y el ruido de indeseado ante grabación a un nivel altísimo entonces vamos con la interfaz ¿cierto? micrófono preocuparse de la aislación o el sonido entre la sala cablería que no son pocos cables todos los cables para conectar todas las cosas algún tipo de sistema de monitoreo ya sea por audífonos un par de buenos audífonos generalmente para entornos no muy bien tratados los audífonos andan increíbles porque vienen con su aislación incorporada o en su defecto un par de monitores de estudio o parlantes generalmente los parlantes activos son los que más se ocupan porque eliminan la necesidad de un amplificador externo y eso sería o sea con eso ya estar listo para mostrarle tu música al mundo de todas maneras bueno y obviamente el computador claro asumiendo que el computador ya está el instrumento también que quieras grabar hay cosas también opcionales como controladores MI por ejemplo claro que eso ya tiene que ver más también con el software que se va a ocupar para poder hacer la grabación y ahí rápidamente yo sé que hay distintos software algunos más conocidos que otros sin embargo podríamos mencionar algunos sí dependiendo de la plataforma que uses por ejemplo si tú tienes un Mac GarageBand viene incorporado con Mac de forma gratuita lo que me parece fantástico un software súper completo en realidad hoy día como la competencia entre software y software hay que saber ocuparlo claro como consejo ten uno y cásate con ese hasta el fin de tus días porque siempre uno cae en la tentación de tener instalados 5, 6, 10 programas de audio y uno cae en la mitad de uno y eso nos pasó y nos sigue pasando en algunos casos a todos entonces eso de que hay un software que suena mejor que el otro yo discrepo mucho de ese tipo de opiniones la verdad es que el software que tú uses y el que sepas usar bien es el mejor y ante eso yo no tengo muchas dudas o sea no discriminaría a una persona que está usando no sé Fruity Loops por ejemplo que a mí hasta el nombre me parece irrisorio pero he escuchado y tengo amigos que con software como ese con no sé cualquiera han hecho cosas increíbles entonces si lo saben manejar y para eso es bueno ir como reduciendo las posibilidades si tienes 5 programas de audio ya ok tómate un tiempo para cachar cuál es el que más te gusta porque más te acomodo el cual se ajusta más a tu grupo de trabajo y después elimina a los otros 4 y sigue en ese porque todo el tiempo que inviertas en eso aprendiendo a uno vas a ser un maestro en la software Claro Oye y dentro de los más conocidos ¿Cuáles serían esos software? El clásico que es como de los según se decía de los Pro, Pro Tools que hoy día tiene una versión gratis es otra cosa buena que tampoco hoy día es necesario piratear software la mayoría tiene su versión gratis que en algunos casos está limitada pero las limitaciones que tiene son mínimas Pro Tools First creo que se llama el gratis está Apleton Live GarageBand que ya lo mencionamos si estás en Mac puedes pasar de GarageBand a Logic que es la versión como Pro de GarageBand Ripple Cubase Nuendo como para los dígitos y así hay un montón yo uso uno que se llama Reason que probablemente es el más raro de todos pero no vamos a entrar en confesiones personales de todas maneras bueno Marco y cuéntame un poquito cómo sería el flujo de trabajo al momento de poder generar una grabación cuando nosotros entendemos que tenemos que grabar a veces no sé pues cuando uno parte en todo esto no sabe qué debe hacer primero me imagino que lo primero obviamente es tener claro lo que vaya a grabar hacer una maqueta probablemente pero cuáles serían los pasos apropiados para empezar a registrar algún tema musical si genial mira la producción musical como tal se divide básicamente en tres partes que es la preproducción la producción como tal y la postproducción entonces si tenemos más o menos clara esa estructura y dónde va cada etapa o sea dónde va cada paso dentro de esas etapas se ordena todo la preproducción yo diría que es la etapa más larga la que requiere más trabajo y no es tan práctica tiene que ver con pensar con por ejemplo si tú tienes una canción todo el proceso de composición de arreglo de estructura de pensar si esta canción es una canción que tú la quieres grabar con varios instrumentos solo guitarra y voz toda esa planificación va en la etapa de preproducción incluso en la grabación de una canción para ser puesta a nivel comercial la maqueta de la canción iría dentro de la preproducción ya como palabras mayores dentro de la preproducción pero a nivel home studio yo creo que un buen objetivo plantearse para uno es lograr una buena maqueta entonces podríamos sacar la maqueta de la preproducción y asumir que la maqueta que nosotros vamos a crear es nuestra producción es la grabación entonces nos saltamos el segundo bloque que sería producción que básicamente es grabar la producción tiene que ver con grabar esta canción pero generalmente uno lo aborda al revés uno se pone a grabar y no tiene muy bien planeado que lo iba a hacer y se salta el otro proceso que para mí es el más importante entonces a la hora de producir tu canción también hay etapas generalmente si se trata de una canción que tiene varios instrumentos yo iría primero por la base si es con una banda por ejemplo o una canción que suene como una banda yo iría por la batería y el bajo primero por la base rítmica guitarras rítmicas y todo eso todo lo que sea como base rítmica lo grabaría primero siendo la batería ojalá lo primero cosa que los otros instrumentos que yo estoy añadiendo como pistas separadas se cuadren se sujetarán claro a la batería y también es re importante si haces una toma de batería por ejemplo o programas una batería o trabajas con un loop o alguna cosa como mecánica siempre ir editando cosa que esa batería quede lo más ajustada posible al tempo de la canción y a la onda, al feeling antes de grabar algún otro instrumento encima para también ir ahorrando procesos de postproducción una vez que ya uno tiene todas las pistas grabadas de la canción y uno le pone play y la cosa suena mal y desequilibrada en cuanto a volúmenes cierto, pero esta es la idea de la canción podríamos decir que uno podría pasar al paso de la postproducción que vendría siendo la postproducción viene incorporando edición que es básicamente cortar por ejemplo las secciones que no tienen audio que podrían añadir ruido a la producción ahí está también todo lo que tiene que ver con afinación por ejemplo de las voces y dejar cada pista en su nivel para empezar a mezclar después de la edición viene la mezcla que básicamente es editar niveles posición de los instrumentos en el plano estéreo porque se conoce como paneo cierto claro y también añadir algunos efectos típicos de postproducción como reverb, delay, efectos especiales todo lo que requiera tu idea de la canción y una vez que la mezcla ya está lista y probada en todo lo que tú sientes que suena bien no tan solo en los audífonos en los monitores sino que suena bien en el auto suena bien no sé en mi caso yo por ejemplo de las mezclas las exporto a discos incluso las escucho en el equipo de la casa en el auto en el teléfono con audífonos pro con audífonos malos porque todo eso me da información de cómo va a ser reproducido en el entorno exterior a mi estudio lo que estoy haciendo y una vez que estoy conforme con los niveles y como suena todo se hace el el máster que vendría siendo el final del proceso de postproducción el máster es básicamente tomar la mezcla elevar el volumen un poco de algún tipo de compresión y mezcla perdón y ecualización pero más más que nada eso es como llevar la mezcla el sonido que ya lograste en la mezcla llevarlo a un volumen estándar para poder ser ya ubicado en las plataformas digitales o incluso ser puesto en disco cualquier soporte de todas maneras y por último para ir cerrando la conversación cuéntame un poquito detalles del momento de grabar algunas cosas que tú creas que son súper importantes para las personas cuando están captando el sonido de instrumentos usualmente la gente que tiene un home studio en casa digamos no un estudio de grabación como tal a veces cuenta con un solo micrófono claro independiente cual sea ya si es condensador si un micrófono directo sí sin embargo no sé al momento de grabar una guitarra de tomar no sé algún instrumento melódico algunos tips ahí que nos puedan servir genial voy a ir como de lo general a quizás aplicación un poco más práctica con respecto a los micrófonos yo creo que las dudas más frecuentes siempre son con con el uso de micrófono típico este micrófono sirve para esto y yo diría que todos los micrófonos sirven para todo hay que yo tiendo a pensar en los micrófonos como como orejas ee y en ese sentido un micrófono como este por ejemplo ee la parte fome de de siempre es el manual ver cuál es la respuesta de frecuencia que tiene el micrófono que suena como lenguaje alienígena pero pero la respuesta de frecuencia por ejemplo es lo que te dice qué frecuencias va a captar el micrófono y si tiene por ejemplo un corte de bajo no sé por hablando de un micrófono súper particular por ejemplo y que tenga un corte de bajo de los 70 que está arriba ee no puedes usarlo en un contrabajo no tiene o en un bombo porque no tiene ninguna reproducción en las frecuencias graves que son las fundamentales de su intro entonces conocer esos esos detalles de los micrófonos es súper importante ee en general la mayoría de los micrófonos tiene hoy día sobre todo los los más accesibles tienen una frecuencia una respuesta a frecuencia bien amplia entonces con mayor razón podría decir que cualquier micrófono sirve para cualquier cosa ahora lo segundo importante es el patrón polar de los micrófonos que es básicamente dónde está la cápsula del micrófono y hacia dónde captura desde dónde captura sonido la mayoría de los micrófonos hoy día son cardioides significa que si la cápsula está acá por ejemplo apuntando hacia aquí el patrón polar es como de un corazón invertido claro por eso cardioides y uno que son hiper cardioides que el patrón es un poco más estrecho más agudo digamos un corazón más flaco ¿ya? el cardioides sería un corazón con alto colesterol jajaja bueno para la cápsula pero hay micrófonos omnidireccionales que capturan sonido por todos lados por ejemplo eso puede ser una gran ventaja para grabar un coro de voces pero si tu sala no está tratada por ejemplo para capturar todos los revoltes de toda la sala entonces ese tipo de cosas hay que pensarlo y cuando tú estés direccionando un micrófono a una fuente que sea una voz una guitarra cualquier tipo de instrumento acústico tienes que pensar en él como una oreja entonces lo que yo haría por ejemplo en el caso de una guitarra acústica hay una sola regla que yo creo que es rígida inviolable es que nunca 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 apunte ese micrófono directamente hacia el agujero de sonido de la guitarra la boca de la guitarra que es súper claro que es súper común que la gente lo haga uno ve y dice ah por ahí sale el sonido entonces hay que poner el micrófono pero es un gran no no para una guitarra entonces por ejemplo para un guitarrista acústico mi consejo sería buscar el traste 12 que generalmente está más cerca del cuerpo y que tiene los dos puntitos cierto apuntar el micrófono al diapasón de la guitarra a unos no sé tres pulgadas que son como 8 o 9 centímetros por ahí más o menos e ir subiendo y ajustando quizás la posición si uno se aleja de la boca de la guitarra va a obtener frecuencias más agudas si a uno le gusta que la guitarra suene un poco más delgada si uno quiere que suene un poco más gruesa desde la misma posición quizás girara un poquito el micrófono un poquito más hacia la boca y podrías obtener frecuencias más graves un sonido con más cuerpo por ejemplo para la voz por ejemplo este tipo de aparatos que se llaman antipop no es porque no se puede grabar música pop con ellos son súper útiles para eliminar estos como los mismos pop claro que son básicamente cuando uno pronuncia ciertas letras como la P que eso para un micrófono es como una bomba y estos accesorios matan ese efecto y si uno va a cantar por ejemplo también una distancia constante del micrófono yo consejaría por ejemplo que la misma distancia por ejemplo de unos 8 o 10 centímetros el antipop sea tu tope y uno cantara quizás esto va a sonar muy fuerte pero me va a dar un lado más despacio captara esto como bien cerca de el micrófono cosa que fuera reproducido todo tu rango dinámico de tu voz mucha gente cuando canta agudo o más fuerte tiende a alejarse del micrófono pero eso no sé si se fijan podemos hacer este ejercicio en vivo yo estoy aquí muy cerca y se acentúa el efecto de proximidad del micrófono si yo me acerco demasiado las frecuencias graves se elevan y ahora sueno FM pero si me alejo a una distancia constante o sea prudente perdón mi voz es más natural pero si yo me empiezo a alejar aparte de que el sonido mi voz se escucha menos se empieza a escuchar como suena la sala claro entonces es más agudo eso es como una ecualización en base a como yo me aproximo al micrófono y eso no tengo que tener un ecualizador externo en ningún equipo para regular eso yo lo puedo regular desde la posición del micrófono y lo mismo con los instrumentos si estoy grabando una batería o lo que sea la posición del micrófono es tu mejor aliado en ese caso y partiendo desde un sonido bien capturado la postproducción va a ser más fácil super bueno marco y yo quiero agradecerte este espacio de conversación espero que la gente que también haya visto este programa lo haya escuchado pueda también sentir con un pequeño aporte también en lo que es la producción musical hablamos de cosas básicas sabemos que podríamos hablar de cosas más complejas contigo acá sin embargo entendemos de que hay mucha gente que está comenzando en esto la producción y desde ahí es donde queremos generar el aporte en esta en este programa con esta conversación quiero agradecer a radio ovación también que 102.7 que está el día de hoy también transmitiendo este programa así que agradecemos también ahí a don Carlos Pedrero de radio ovación y lógicamente a todas las entidades que patrocinan Arte y Vida también a todos quienes nos colaboren Superviscado Plus Ultra Empresas Reonera Constructora Lama entre otros así que agradecer nada más el espacio la conversación que nos has dado al día de hoy y lógicamente invitar a toda la gente que pueda compartir este programa también aúl hola solidaria océano y e